¿Qué es lo más importante para la comunidad médica el día de hoy, 23 de octubre, que celebramos el Día del Médico? Bueno, hoy nosotros generalmente a los médicos de la Secretaría de Salud estaremos dando una comida a la una de la tarde y con esto pues agradecerles su trabajo, su participación. Siempre les hemos dicho a los médicos que es un don, es un don el servir, no la gente le gusta a lo mejor ver pacientes enfermos o nos da miedo, sangre o secreciones, entonces estamos acostumbrados a eso, te gusta, desde niño te vas sintiendo esa vocación por ser médico. Entonces hoy les celebramos, hoy les damos las gracias a los médicos que laboran aquí en esta institución, que somos los que vemos a la gente que menos recursos tiene, entonces hoy festejamos con eso, haremos una comida en un lugar aquí de la ciudad, estaremos de una a una y media de la tarde y bueno, será un festejo y un agradecimiento y continúen reforzando su trabajo, dándolo con mucha calidez porque trabajamos para las personas.